Buenas tardes señorita, traigo un paquete para el señor Miguel. Buenas tardes, ¿dónde quemó? Aquí, por favor. Gracias. Gracias. Oye, ¿queña? ¿Qué? ¿Y el café? ¿Qué café? ¿Te pedí si podías comprar café para la oficina? ¿Qué le haces a la ciudad? No, sí, 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 quiero la tienda. ¿Qué tal? Perdón. No, 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 no te preocupes. Perdón, no te preocupes, luego vuelvo. ¿Qué pasa? ¿Tienes un minuto? Sí, claro. ¿Estás todo bien? Sí, sí, sí. Bueno, la verdad no sé qué hacer la tienda. ¿Qué pasa? Mira, la verdad, antes tuve pensado mucho, si es que te está mal. Ya se siente sacada por qué irte a la niña. A ver, no puedes decir que no lo sé. Siento que vamos a mojar. No me voy a bajar, si no sé de qué se trata. Háblame. ¿Qué pasa? No. Bueno. Como te dices, llevo muchas puertas a la suerte, te lo juro. Llegué a la conclusión que tú mereces saber esto. ¿Ok? Digo, tenga más cuidado, ¿no? Sí. Sí. ¿Esto está mal? ¿A qué pasa? No. ¿Qué pasa? No. 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 ¿Qué pasa? No. 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 Gracias por ver el video